Comentar sobre la situación que guarda la epidemia, en general noticias alentadoras, llevamos ya tres meses consecutivos de reducción de la epidemia, si podemos ver la primera imagen por favor, que es nuestra curva epidémica de casos estimados y lo que muestra es que tenemos menos del 1 por ciento de casos activos, todo lo demás es la cuenta acumulada de los casos, la gran mayoría de personas que en su momento tuvieron o tuvimos COVID y nos recuperamos por completo. Lo mismo en las hospitalizaciones, si comparamos con el punto máximo que ha llegado la epidemia en México, tenemos una ocupación 84 por ciento menor, menos de un quinto de las camas COVID están ocupadas, han sido desde luego reutilizadas para otros padecimientos, para atender a personas con otras enfermedades en la medida en que se van desocupando las unidades COVID. Siempre conservan, por supuesto, la capacidad de readaptarse o reconvertirse de nueva cuenta si fuera necesario y tenemos que tener presente que mientras siga la epidemia activa en el mundo, desde luego en todos los países podría haber un repunte, pero hasta el momento tres meses de reducción consecutiva en todos los indicadores. Uno de los indicadores que ha sido de especial interés de la sociedad, desde luego, es qué pasa con niñas, niños y adolescentes después de que abrimos las escuelas el 30 de agosto de este año. La información también es alentadora, esto lo monitoreamos diariamente hasta el nivel local en la colaboración con la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública y todo su equipo y no se han identificado repuntes en la comunidad escolar o en la población infantil y juvenil. Vemos en la gráfica que tenemos una reducción sostenida, como lo ha sido para toda la población y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil es el mismo, 10 por ciento, lo que quiere decir que consistentemente en todas las edades, pero también en la infancia y la adolescencia se reduce la epidemia. Las escuelas no han significado un elemento de riesgo por el que se exacerbe la epidemia en las personas menores de edad. Tal es así que solamente punto 15 por ciento de las escuelas han tenido alguna afectación, los casos que se han presentado sólo han ocurrido en punto 15 por ciento de las escuelas y en general han sido afectaciones de sólo un grupo sin que se propague la enfermedad COVID-19 al resto de la escuela, lo que indica que las posibilidades de control local con acciones puntuales en donde las niñas, niños o adolescentes enfermos se ausentan temporalmente ayuda a que no se propague. Y destacar también que prácticamente la totalidad de los casos que han ocurrido en estas edades han sido casos leves, nadie ha tenido una enfermedad de mayor importancia. En la vacunación seguimos con muy buen avance, estamos prácticamente por terminar la meta, lograrla de vacunar a todas las personas adultas, 18 años y más, con al menos la primera dosis, de hecho la gran mayoría tienen ya las dos dosis, como lo mostraré enseguida. Con promedios semanales de muy buena aplicación, diariamente estamos vacunando arriba de 550 mil dosis de vacunas. En este momento quedan ya solamente algunos municipios de la zona norte del estado de Puebla por concluir, esto ocurrirá hoy mismo y mañana concluirá Ecatepec. Lo que nos hace pensar que rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre, habiendo cumplido la meta, tal como lo hemos contemplado desde hace muchos meses. Estamos planeando tener este cierre, esta presentación del cierre en la conferencia matutina que nos ha dado la oportunidad el presidente de hacerlo el viernes próximo, donde estaremos en el estado de Campeche. Y dado que hay dos entidades federativas que han tenido el mejor avance, ojalá que nos puedan acompañar sus mandatarias y mandatarios, son la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha tenido el avance más rápido de la vacunación en la Ciudad de México ya con las dos dosis. Esto terminará también ya con las dos dosis esta misma semana. Y el otro estado es Baja California, donde hubo un operativo especial, recordarán, en la zona fronteriza. Y esperemos que el gobernador Onilla también pueda acompañarnos en Campeche el próximo viernes. En general han sido 117 millones 240 mil vacunas que se han aplicado, hasta el momento representan 71 millones de personas que han sido ya vacunadas y, como vemos aquí, 77 por ciento ya con el esquema completo, ya totalmente protegidas. Y esto en términos del porcentaje de cobertura, hasta el momento es 79 por ciento. Hemos estado en todos los municipios del país, insisto, excepto los que restan hoy por completar en Puebla y mañana en Ecatepec, pero hemos completado ya el ofrecimiento de vacunas en todas las entidades federativas. Quedará en su momento que las personas que se rezagaron o que no desearon vacunarse de inicio, seguirles insistiendo que lo hagan y ojalá decidan hacerlo. Termino comentando que hemos recibido 139 millones 105 mil 745 vacunas desde que inició el programa en diciembre del año pasado y que esta semana también será una excelente semana de recepción de vacunas con casi 11 millones de vacunas. En resumen, la epidemia la baja durante tres meses, la vacunación por completar la meta de vacunar a todas las personas adultas con al menos la primera dosis y sin impacto significativo en la población escolar. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros de gabinete, medios de comunicación, invitados especiales. Doy informe sobre el regreso a la escuela de este presente ciclo escolar. Tenemos en lo que se refiere a escuelas abiertas, 169 mil 864 escuelas. En lo que se refiere a alumnos, tenemos una población de 18 millones 290 mil 948 y en lo referente a trabajadores de la educación, tenemos ahorita una población de un millón 508 mil 224. Si observamos estos tres datos, nos damos cuenta que efectivamente y afortunadamente ha habido un aumento en cada semana, cada vez que está un informe hay, afortunadamente un aumento de participación. Y esto efectivamente es gracias a la participación de la comunidad escolar, a la cual aprovecho precisamente para agradecerles a los padres de familia, a las autoridades educativas, a los maestros, a los que son los gobiernos, tres órdenes de gobierno. Vamos a seguir con los protocolos, que es lo que nos ha dado precisamente esa gran oportunidad de que se pueda tener esos resultados, que todavía seguimos por más. Y aprovecho también para, a nombre del sector educativo, felicitar y agradecer a todo el sector salud, a nuestros médicos, que siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, porque efectivamente esa colaboración y ese trabajo en equipo que tanto nos ha solicitado nuestro gobierno federal a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha hecho posible que tanto Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud ha hecho posible que podamos llegar a estos resultados. Sería cuánto, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de distribución de vacunas. Entre la semana del 17 al 24 de octubre se recibieron vacunas Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sputnik con un total de 11 millones 689 mil 640 dosis. De estas se lotificaron para distribución 6 millones 405 mil 290 dosis. De la siguiente manera. Adelante, por favor. El día miércoles 20 de octubre se realizó la distribución de 5 millones 805 mil 500 dosis de la siguiente forma. Vía aérea, un total de 788 mil 700 dosis. Se organizaron dos rutas para ser cubiertas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La ruta número uno para cubrir Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. La ruta dos, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Por vía terrestre se distribuyeron 5 millones 16 mil 800 dosis. Para su distribución, siete entidades federativas acudieron a BIRMEX a recoger sus dosis, que fue la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. Y se organizaron cinco rutas para atender a 12 entidades. En la ruta número uno se distribuyeron a Michoacán, Jalisco y Colima. A la dos, Zacatecas, Durango y Nayarit. La ruta tres, Veracruz y Oaxaca. La ruta cuatro, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. La ruta cinco, Guerrero. Adelante, por favor. El día 23, sábado 23 de octubre, se realizó nuevamente dos rutas aéreas para distribuir 502 mil 680 dosis. En la ruta número uno se atendió Nuevo León, Coahuila y Durango. En la dos, Veracruz y Tabasco. Y en la distribución terrestre, 97 mil 110 dosis que fueron distribuidas a Puebla. Acudió ahí a Lincoln a recoger sus dosis. En un total general, o el resumen, por vía aérea se distribuyeron un millón 291 mil 380 dosis. Vía terrestre, 5 millones 113 mil 910 dosis, haciendo el total de 6 millones 405 mil 290 dosis. Se atendieron a 26 entidades federativas. Se les dio seguridad a las 41 rutas que se establecieron, seguridad proporcionada por el Ejército, por la Armada, por la Guardia Nacional. 16 operaciones aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que realizaron un total de 19 horas con 21 minutos de operaciones. El resumen del efectivo empleado en esta actividad de distribución de vacunas fue mil 246 hombres, 123 vehículos y cuatro aeronaves para realizar esta operación de distribución de vacunas que arribaron en la semana. Bueno, es todo, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con afecto. Distinguidos miembros del Presidium, esta celebración, además de ser un público reconocimiento a nuestra profesión, es la oportunidad de entregar el reconocimiento al mérito médico. Dicha presea se otorga al médico que se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega en favor de la medicina. Este año el jurado decidió otorgar el reconocimiento a grandes colegas por su contribución de toda una vida a la ciencia médica. Muchas felicidades a los doctores Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín García por su merecido reconocimiento. Hoy festejamos también a esos desconocidos héroes y heroínas que luchan las grandes batallas de la historia para preservar la vida y la dignidad humana. Por ello, festejamos hoy y siempre la profesión, la pasión y la humanidad a la cual estamos atados. Como médico y como colega, como compañero, deseo ennoblecer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todo el personal médico por su destacada labor frente a la pandemia que afectó a nuestro país y al mundo. Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano de darlo todo en su presente para las generaciones futuras, para el prójimo, son ustedes. También recordamos, celebramos a las compañeras y a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Lo hacemos en silencio y los homenajeamos con acordes teñidos de tristeza, admiración y agradecimiento. Estimados colegas, hoy en este día tenemos que tener claros los principios y partir de las discusiones de la defensa de nuestros valores, hacer de nuestra patria el lugar donde nos cuidamos. Esa es la única tarea, es el objetivo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país que conduce el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en nuestro día construyamos el Día del Médico desde la fraternidad. Muchas felicidades y a continuación le doy la palabra al doctor Santos Preciado.